Entre los mayas más sabios y de más experiencia, hay preocupación sobre lo que atraerá el Tren Maya, le inquietudes por la llegada masiva de personas y el impacto positivo o negativo en las comunidades indígenas del sur de Quintana Roo. En los relatos de sus ancestros, presigiaban la llegada del tren, pero para abastecerse de rifles, machetes y pólvora para su nueva guerra. El supuesto conflicto vendría después de la Revolución Mexicana, cuando defendieron su territorio con armamento que intercambiaron por madera de cedro, caoba y palo de tinte. La mitad le externo preocupación por la supervivencia de ese grupo étnico de llegar a romper el equilibrio ambiental de la selva, igualmente por perder su cultura, idioma, tradiciones y costumbres. Con información de Marco Antonio Barrera, realización de Andy y voz de Emanuel Climaco, Luces del Siglo.